Salam alicum chicas, aquí como me veis he salido porque si me quedo esperando al tiempo nunca voy a salir así que por ahí pasa el tram por aquí estamos andando, acabo de poner el GPS para ir a... aquí están las niñas para ir al post a recoger un un paquete que me ha llegado a que había pedido y pues nada, os llevaré conmigo hoy a donde vaya para que veáis un poco como Bruselas y a la tienda que entre os grabaré si es que no empieza a llover, porque aquí los planes es que de repente está el sol de repente llueve, de repente y pues nada, aquí estáis conmigo a donde yo vaya y en el tranvía, ese es el tranvía es el tranvía en el que nos movemos por la ciudad estoy andando para el bus hace bastante frío para los que tenemos niños chicos por aquí el camino para ir a la acción también no sé si me escucháis o no ya lo veré luego cuando edite el vídeo si no me escucháis pues ya pondré el audio yo secundario para que me escuchéis ahí si os fijáis está la acción y el líder enfrente luego os grabaré la acción a ver si no hay mucha gente porque como hoy es viernes si no hay mucha gente os grabaré la acción a ver qué es lo que ha traído porque suele renovar casi todos los días mercancía pues nada, seguid conmigo yo sigo grabando este es el acción ahí lo tenéis y luego ya os grabaré dentro cuando voy a recoger el paquete antes de que cierre y vuelvo esto es una tienda más rojita que hay por aquí que ya os la grabaré dentro que tiene de todo barato muy barato más barato que el pit stop que acabo de descubrir esto es cerca de mi casa os la voy a grabar por dentro para que veáis hoy no creo porque no tengo nada que comprar ahí pero no voy a entrar para grabar nada más sin comprar pero otro día sí, ¿vale? os lo grabamos la acción vamos a entrar a la acción a ver qué encontramos por aquí si no hay mucha gente podré grabar esto es súper lleno así que os grabaré un poquito lo que pueda lo primero que hay por aquí interesante es esto que es para decorar los cupcakes y todo a 79 centios también estaba el fondant a 79 pero solo esos colores que no me gustan me cojo lo de aquí mira qué platito más bonito tenemos aquí para ponerlo individualmente para que se cojan lo que quieran un platito individual vale vale 1,49 euros puedes comprar 6 para si tienes visitas porque tú sé que no es que color no me convence y luego están estas setas también que son muy bonitas a 3,50 euros estas son las fiammideras para los niños para el cole a un euro hay varios modelos mira este plato le puedo sacar a la tarta 2,50 euros voy a coger otro porque se lo pente y así que voy a coger otro mira esta bandonera que bonita a 4,95 euros y este jarrón para el agua por 1,99 euros platos desechables para fiestas por 69 centimos son sus vasos también a juego a 49 euros esto para hacer mini bizcochitos que sale 1,32, 3 moldes y hay en corazones hay así hay esto valen a 1,32 y vienen 3 piezas luego los moldes para galletas a 1,99 vienen 10 piezas para tartaletas vienen 4 a 1,99 mini tartaletas 2,19 y 2,9 2,99 2,99 y 2,99 3,99 3,99 4,99 5,99 mirad esta bandeja por 6 euros y esta semana ha llegado esta, que vale 20 euros para hacer panini están cargando de cosas, hay bastantes cosas, están cargando tenemos la batidora y también la hay en mini por 15 euros la grande vale 20 euros y la pequeña vale 15 euros 7,90 euros papel de horno a 79 céntimos estas bandejas más bonitas por día mirad chicas, pasarán las bolsas cuando las abrís de patatas y frutos secos y tal por 3,29 euros está muy lleno, así que me voy a perdonar esta forma de grabar ahora hago lo que puedo mirad este juego de jarras para mister y señora por 2,99 mirad que cantidad de tazas y unos buenos precios de platos estos son muy chulos para los isamutis con su pajita y todo estos son los típicos pasos turcos pero estos son buenos se ve la calidad 1,77 no sé mirad los platos que son como los el otro que recogí lo que pasa es que ya tengo de platos pero son muy altos y valen 1,72 el grande lo 24 el que es más pequeño es el mini mini 64 ahora ponen las velas mirad que baules más bonitos vienen 3 por 9 euros mirad que cosas más bonitas que rolas para decorar los árboles preciosas para quien celebra la navidad preciosas las decoraciones y mi precio es muy barato de 22 céntimos preciosas las decoraciones y mi precio es muy barato os paso despacito os paso despacito para que vayais viendo los precios de cada cosa que me lo lleve sale 11,99 y el recambio 5,39 y trae las dos la mopa y el plumero miren los chupetas no los compre en la farmacia porque estos son los phillips y valen 4,29 los juguetes los juguetes son muy baratos los juguetes miren lo que yo quería por mi hijo trae 80 piezas los bloques esta es la cena de chocolate los happy con unos 75 hasta aqui os voy a grabar porque ya no puedo grabar porque hay gente y no puedo vale la proxima veo que este mas vacío os grabo mas por lo que el papel tambien es muy barato aqui es bueno aqui estoy ya en la caja para pagar y pues nada cuando llegue a casa os edito el video y yo lo subo para arriba vamos a hacer unos espaguetis vamos a hacer unos espaguetis con ramba y nata se llaman unos tallarines mejor dicho tagliatelle se llaman en francés con ramba pues vamos a necesitar los tallarines vamos a necesitar la ramba que se llaman en este caso aqui son langostinos le voy a poner un poquito de surini y dos tarros de nata sal pimienta y un poquito de aceite y ajo en esta olla vamos a echar un poquito de aceite de oliva y vamos a poner el fuego al 6 vamos a echar un poco de ajo Y vamos a ir pelando las gambas Porque vienen así Vienen sin pelar Aquí tengo los langotinos ya pelados Y los voy a echar aquí A la olla esa que tiene el ajo y el aceite Aquí tengo las gambas sufriéndose Voy a sofreír la piel Mientras voy a ir cortando el surimi Yo os diré como queda es la primera vez que lo pruebo con surimi Ahora le he echado la sal Le he echado las bocas de mar Sal, pimienta Y voy a añadir la nata líquida Dos cardenatas Y ahora cuando ya han estado hervidos los 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 Pues le he escurrido Y le he añadido a la salsa esa Y le he puesto unos champiñones de esos que ya vienen cocidos Y este es el resultado de mis De mis tallarines Con langostinos, champiñones y surimi Espero que os guste